Como es tradición, hoy en Puerto Montt se inauguró de manera oficial el pesebre que estará por estos días en Plaza de Armas. Esta obra nuevamente fue tallada en el irse milenario, siendo mérito del destacado escultor local Celso Bamondes, quien tardó alrededor de 18 meses para lograr este resultado, una obra que se podrá hacer apreciada por todos quienes visiten este lugar. La idea del artista fue plasmar de manera casi realista cada figura que compone este pesebre, por lo cual de manera cuidadosa trabajó con el alerce, recuperando y además utilizando incluso hasta las propias raíces, ellos como una manera de conservar los alerces milenarios. Esta actividad organizada por la Municipalidad de Puerto Montt tiene como objetivo simbolizar la tradición cristiana del nacimiento de Jesucristo y también ofrecer un espacio para que las familias locales y también turistas se reúnan a reflexionar en torno al sentido profundo de la Navidad. Esto significa un mensaje, el objetivo es entregarle a la comunidad el mensaje para que esta no sea una fiesta auténticamente consumista, sino que sea una fiesta de reflexión, donde nosotros valoricemos también el niño, lo que son sus derechos del niño. Como municipio hemos hecho un esfuerzo importante, hemos entregado importantes sumas de recursos para tener juguetes de mejor calidad también para todos los niños y poderles dar una Navidad efectivamente con algo también no muy caro, porque no es el consumismo la idea, sino que es una fiesta de paz, amor, de reflexión de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo podemos transformar en valor agregado todo esto que sugiere el niño Dios y Jesús. La representación plástica motivada en su origen por la Corporación Cultural fue posible gracias al aporte del municipio y está compuesta por todos los integrantes del Pesebre a escala real.